Informo en el Registro Nacional de Reincidencia y Estadística Criminal de la Nación de Andrés Francisco Quiroga, de FOJAS 384, barro 391. Ese es el hecho y la prueba que obra en el expediente. Informo que usted tiene el derecho de declarar o abstenerse a hacerlo sin que ello implique un presunción de culpabilidad en sus órdenes. No obstante ello, le debo advertir que si usted no declara, este juicio terminará hasta su total combinación, es decir, con el dictado de una sentencia definitiva. Es por ello que en nombre del tribunal le pregunto si va a declarar o va a abstenerse a hacerlo. Bien, siéntese a la remuneración. La secretaría dice que se declara las declaraciones de imputados obrantes en la causa. Dio inicio el juicio oral y público por la muerte de Rita Valdés. Andrés Quiroga, conocido como Negro la Carpa, es juzgado por el asesinato de María Rita Valdés. En la Cámara Penal número 1 inició esta mañana el proceso judicial contra Quiroga, quien es acusado del delito de femicidio por el homicidio de María Rita Valdés. Este es el primer caso que incluye mencionada figura y que se debate en la Cámara Penal de nuestra provincia. Como lo anticipaba ayer su abogado, Quiroga se negó a brindar declaraciones en la primera jornada. En esta primera jornada solo declaró el oficial de policía, Cristian Seco, quien fue quien encontró los restos de la víctima flotando en el dique Jumial. Tras la declaración de Seco, se pasó un cuarto intermedio para mañana a las 9 de la mañana. Cámara Penal de la Cámara Penal.